Hola amigos, es un gusto poder saludarles y poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Jairo Gabriel Marenco Laguna y es un placer poder invitarles al uso de las nuevas tecnologías, a los pequeños y medianos empresarios, a las personas que desean desarrollarse como empresistas, como empresarios, como microempresarios. Les estamos invitando a nuestra nueva plataforma de creación de páginas web, manejo de redes sociales, plataformas donde su empresa podrá darse a conocer a un mercado internacional en el momento oportuno, ya que estamos viviendo en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel muy importante. ¿Quieren vender? Aprovechen. Este es el momento oportuno para que con nosotros ustedes se vean a conocer al mundo entero. Muchas gracias.